En un vídeo anterior vimos la review del Inyora SCX10, un coche clon al Axial SCX10-2, pero con una serie de mejoras sobre el Axial que hacía de este Inyora un mejor escalador, solo a lo que se refiere trepar, no es que fuera mejor coche en componentes que el Axial, he de puntualizar. Si queréis saber más sobre este coche, echarle un vistazo a la review donde os explico como es este coche, pues en este vídeo a petición de Oscar G. desde los comentarios me pidió que realizase un vídeo con las mejoras que hay que realizarle. En este vídeo nos centraremos en el chasis para hacer que este coche sea funcional, lo referente a la electrónica lo dejaremos para otro próximo vídeo. Pues en este coche habría varias cosas en el que su diseño hacía que no fuera el coche perfecto, así que en este vídeo veremos en el mejor coche de iniciación que has de hacerle gastándote lo menos posible para hacer de este un buen coche Scala Crawler. No te olvides de dejarme en los comentarios que otras reviews de otros coches te gustaría que realizase, así como sugerencias para próximos vídeos, porque vosotros formáis parte imprescindible de este canal. Así que un día más ponte cómodo y toma nota de las mejoras, y estate atento porque estás en RexRC, y comenzamos. El coche viene en dos precios, ambos con un motor 35T, pero uno venía con llantas de plástico y gomas pegadas de 120mm clones a las hidras, que son muy aprovechables. En el otro modelo, por 12€ y dólares menos, venía sin ruedas y sin neumáticos, así que personalmente por esos 12€ escogería la versión que viene con ruedas y con los neumáticos. Pero lo mejor sería cambiar esas llantas, para ello tendremos que despegarlas, y en este canal tenéis un tutorial de cómo despegar neumáticos de un Scala Crawler. Compraremos unas ruedas Bitluck 1.9, las puedes encontrar a un precio de unos 20€, y por supuesto no te olvides de lastrarlas. En este canal también tenéis un vídeo de cómo lastrar estas ruedas. Esto es algo muy necesario para que cualquier coche Scala Crawler sea competitivo. Pero el fallo más grande de este coche es que carece de una barra panhard o de barra de guiado. Esta barra es un mecanismo de guiado lateral auxiliar del sistema de suspensión, que sirve para evitar desplazamientos laterales de un eje. Sin esta barra y de los soportes de la torreta, el coche perdería un 50% de giro. Aquí tenemos dos opciones. La opción cara es el comprar torretas con este soporte, y la barata construir el soporte nosotros mismos. Esto es algo sencillo de realizar. Y una vez más, en este canal tenéis un tutorial de cómo poder construirla. Y la barra panhard también tenéis en este canal un vídeo de cómo hacerla, y lo que necesitáis para realizarla. Que se trataría de un link con las medidas que necesites de longitud entre agujero y agujero, que suele ser de 9,8 mm del eje al soporte de la torreta. El precio de realizarla nosotros mismos entre las rótulas, varilla y soportes no superaría los 5 euros y dólares. Y en este canal tenéis un vídeo de cómo hacer barras panhard y el soporte para la barra. Así que ya vamos gastados 25 euros y dólares. Y tenemos ya el coche muy competitivo, pero nos falta una cosa por terminar. Los soportes de la carrocería en este modelo no las incluye. Así que dependerá si queremos ponerle una carrocería alta tipo Defender o una carrocería baja tipo Pickup Toyota Ilus por poner un ejemplo. Si nos decantamos por una carrocería alta, tendríamos que comprar los soportes altos que son más caros, unos 12 euros y dólares. Y si nos decantamos por colocarle una carrocería baja, pues unos soportes bajos que son más baratos, unos 2 euros y dólares. Mi consejo es que pongáis una carrocería baja. Así nos ahorramos 10 euros y dólares y con la carrocería baja hacemos que el centro de gravedad no se eleve. Pero si queréis saber unos trucos de cómo mejorar cualquier coche escala crawler, en este canal tenéis un vídeo de cómo mejorar tu coche escala crawler. Te animo a que lo eches un vistazo. Y ya y como último punto opcional, le podemos cambiar los amortiguadores a unos de mayor calidad. Aquí cada uno lo que decida gastarse. Tenéis 4 juegos de amortiguadores desde los 35 euros y dólares hasta los 80 euros y dólares. Pero como he dicho antes, es algo opcional, no es obligatorio. Y menos si queremos que este coche sea solo para iniciación. Sin contar los amortiguadores y las llantas metálicas. Y si solo sumamos el gasto de la barra panja y las torretas bajas, tendríamos un gasto de 7 euros y dólares. Con estas dos cosas, el coche ya sería funcional y nos iría bien. Y si le cambiamos también las llantas y los amortiguadores, tendríamos entre nuestras manos uno de los mejores coches escala crawler. En resumen, por 60 euros y dólares en mejoras, con todo, tendríamos un coche muy competitivo. Y no olvides de engrasar los ejes y de revisar los rodamientos. Y para ir terminando, no he querido tratar el tema de la electrónica. Pues la electrónica sería algo válido para cualquier coche escala crawler. Así que en un próximo vídeo nos adentraremos en el fascinante mundo de los variadores, servos, motores, emisoras y baterías. Y os aconsejaremos cuál usar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de compartir este vídeo con otras personas el cual creas que le puede ser de su interés. Y si aún no formas parte de Rexrc, te anima a que te suscribas. Subo vídeos todas las semanas. Así que estate atento y no te pierdas nada. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en Rexrc en un próximo vídeo. ¡Gracias!